Arriba, maqueta doce Arriba, maqueta doce Arriba, maqueta doce Me quedo contigo, me quedo contigo Pues te he enamorado y te quiero y te quiero Pues solo deseo, de estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tus brazos, que estoy muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!